Toma ya, toma que toma, que toma La ventana que avive la mañana, al cuarto y la cocina Aire, 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 pasa, aire nuevo, aire fresco Aire, aire, pasa, pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Aire, aire, pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Por una canción que salía de un coche, una oscura noche como el Parasú Y en la calle de las tres esquinas, canta Barzabina, esa de Jesús Te recordaría mientras paseaba, que no tiene la playa Lo que, lo que ayer tenía, lo que grabaito en la arena El corazoncito de la madalena Aire, aire, pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Aire, 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 pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Aire, aire, pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Ya bien, nunca viene a bien, flores de papel, ya de monramito Ya bien, nunca viene a bien, flores de papel, ya de monramito Por muchos colores que tenga ese ramo, no quiero esas flores Pero eso no ha de pasado, no ha de pasado, que no, no, no conviene Si tendrá mi cari rota, mi cari rota, mi cari rota Una y otra vez, otra vez a la una Una cálida loca, trompeta al sonar Una y otra vez, otra vez sería Que la melodía lo puso a volar Te recordaría, mientras paseaba, que no tiene la playa Lo que ayer tenía, lo que grabaito en la arena El corazoncito de la amada de la leche Le deje, popó, le deje, le pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Le deje, popó, le deje, le pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina Aire, 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 le deje, popó, aire, pobre, aire nuevo, aire, fresco Aire, aire, pasa, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. ¡Dele, po'pó! ¡Dele, le, le, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa! ¡Dele, po'pó! ¡Dele, le, le, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa! ¡Dele, po'pó! ¡Dele, le, le, lasI! Muchas gracias, buenas noches. work ¡Gracias!